MIRÉ ALREDEDOR Como si fuera un rey Y seguí mi camino Como si fuera un vagabundo Mi corazón sigue en ayuno En un constante ramadán Es el tam-tam del tambor Del hechicero del clan Es otro texto escrito Otro grito Otra erupción del volcán Y mis palabras donde irán Dos agentes donde irán Trajes y corbatas Lujos de plata y cristal Abrazando sus maletas Con instinto maternal Aquí no hay final Feliz, fundido en negro Ni aplausos Gesto serio Oído atento Es el efecto que os causo Doble H Mi fetiche Mientras me achucha la noche Escuche señora No me reproche No soy un yupi ni un dandy Más bien un yonki de tranqui Así que pilla tu brandy Fúmate y escápate Uh yeah Junto al honesto Cuenta cuentos de la rued Deja que el verso actúe Te penetra y te tatúe Lo que detesto Lo pongo de manifiesto Entre hermanos, sueños Y partidos de baloncesto Crecí Y veinte años No son nada Dice el trango Por eso en mi pecho Ya no hay ni medallas Ni rangos Así Joven Listo Y con energía Buscando mi lugar Como un teléfono en la guía Y quedaría por ser rico Y si yo fuera rico Quedaría Por quien mataría Y por quien moriría Son mis promesas cumplidas En días de busca vidas Rap sin fanfarronerías ¿Qué creías? Lo fácil sería hablar de mí Mi ego, etcétera, etcétera Lo difícil es poner el mundo en letra Arrimar al tempo Burlar al tiempo Esculpirle al rap un templo Es hacer del verso espada Por ejemplo Y así handicap tras handicap Sock tras sock Deambulando en mis recuerdos Mi añorada vele Y tú caminas con el mundo A tus pies o a tus espaldas Te pierden los coches Las drogas, las faldas Yo conozco los secretos Que te guardas bajo llave Y es que tuve dos maestros Señor libro y señor calle El cuentacuentos Miré alrededor Como si fuera un pájaro Me sentí a descansar Como si fuera verano Encendí mi cigarro Como si fuera un vagabundo Y así me sentí libre Como si fuera un náufrago Hablé conmigo mismo Como si fuera el único Abracé a mi familia Como si fuera un rey Cerré fuerte mis ojos Como si fuera un sueño Y seguí mi camino Como si fuera el último Traigo la esencia De aquel que siempre responde Consiste en desvelar donde Se besa el cielo y el mar Desvelar donde La oscura verdad se esconde Ponte a mi lado Vamos en busca del dorado Ir a donde Mirar donde Si mis cartas me confunden Y mi gran amor hip hop A veces no me corresponde Es la era en la que vivo De feria a sitio vivos Donde todo es atractivo Interactivo y adictivo Difícil situación si tanta tentación se afronta Papá en el bar volvió a jugar Mamá frente a la caja tonta Y la familia se desmonta como un pente Mientras los hijos con mala gente Charlan en el parque enfrente Transformación del buen chico en delincuente Broncas y riñas Les entre las líneas de mis líneas Siempre manifiesto para unos pocos En el país de los clones Me miraron como a un loco Sé que soy minoría Entre una minoría Escribiendo mis memorias Bajo el sol de mediodía Me aburren vuestras fobias Son sermones de parroquia Ver que tu novia te agobia Porque quiere un móvil Nokia Es normal Fácil como romper cerámicas Conozco a muchos genios Que son esclavos en fábricas Y ven sus sueños Aplastados por las máquinas Siempre el mismo tic tac Las mismas lágrimas Entiendes Que hoy el asfalto arde Y me siento como un cobarde Por decirte quiero Demasiado tarde Comprendes Que no estoy pero estuve Aunque sientas que yo estorbe En esta urbe Que parece que me absorbe Acordes, desacuerdos Que somos Monos en tiempos de cronos Gigantes en tronos Pisan gnomos Demasiadas cosas De plomo en tu lomo Demasiadas cosas Y en tu entorno Tristes tonos Como el plus Ahora dime si es Jesús Es extraño que tiene en el autobús Del trabajo cabizbajo Y tu Caminas con el mundo A tus pies O a tus espaldas Te pierden los coches Las drogas Las faldas Yo conozco los secretos Que te guardas Bajo llave Y es que tuve dos maestros Señor libro Y señor calle El cuenta cuentos Miré alrededor Como si fuera un vagabundo Me sentí a descansar Como si fuera un sueño Enfrentí mi cigarro Como si fuera un náufrago Y así me sentí libre Como si fuera el único Hablé conmigo mismo Como si fuera un rey Abracé a mi familia Como si fuera verano Cerré fuerte mis ojos Como si fuera el último Y seguí mi camino Como si fuera un pájaro Miré alrededor Como si fuera un rey Me sentí a descansar Como si fuera un vagabundo Enfrentí mi cigarro Como si fuera el último Y así me sentí libre Como si fuera un sueño Hablé conmigo mismo Como si fuera un náufrago Abracé a mi familia Como si fuera el único Cerré fuerte mis ojos Como si fuera un pájaro Y seguí mi camino Como si fuera verano El cuentacuentos Qué, 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 qué Gracias.